Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo sola y que tu ausencia me enseña Sé que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré Una nena tú vas sin freno Te gusta pescarte, adueñas de lo ajeno Mi cama se instala y amanecemos como me Sé que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré No te dueñas de lo ajeno Mi cama se instala y amanecemos como me Sé que sale cuando ya es tarde Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo sola y que tu ausencia me enseña Te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo sola y que tu ausencia me enseña Eso me tiene tan frustrado Y yo no aguanto las ganas de poder decirle Quiero decirte que te amo Eso me tiene tan frustrado Y yo no aguanto las ganas de poder decirle ¿Qué? Quiero decirte que te amo ¿Qué? Te adueñas de lo ajeno Mi cama se instala y amanecemos Que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré Eso me tiene tan frustrado Y ya no aguanto las ganas de poder decirle ¿Qué? Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño Eso me tiene tan frustrado Al que pasa el tiempo más te extraño Y que tu ausencia me hace daño Sin freno Te gusta pescarte a dueñas de lo ajeno En mi cama se instala y amanecemos Sé que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré Eso me tiene tan frustrado Y ya no aguanto las ganas de poder decirle ¿Qué? Quiero decirte que te amo Yo, siempre estaré mi lady Me volviste crazy Esa noche donde te encontré tan sexy Me quedé mirándote como un imbécil Hasta que se me dio el momento para decir Que es un bombón Que es mi ilusión Que siempre fue la bella del salón De chiquito me enamoró Fue la primera en llamar mi atención Y sé que es tarde para Sé que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo sola y que tu ausencia me hace daño Pero quiero decirle que hoy Que no lo olvide Que siempre la amé Quiso en ti uno Paolo, lo, no, mi trago Ciepato con me Let's go Gate y Quiso en ti uno Paolo, lo, mi trago Gracias por ver el video.